Que apreté los cinturones, los tontos ricachones, para que escuche la rima de mis motivaciones Lo que atienden los reclamos de las instituciones, son todos unos desgraciados, unos maricones Siete tazas de café, chismes y cagüines, van mostrando sus sonrisa y pensamientos ruines Dicen póngase a la fila, tiene que esperar, vuelva en siete semanas o en un año más Si se vuelan las fondolas, aquí nadie va a gritar, solamente el que se moja, ese sí que va a cagar Como soy tan de cuidado, nunca me piqué, sí que estaba asegurado Este ganchale, como no he tenido ahorro, en más de veinte años no me compro una pala Para hacerme otro baño, me da en televisión, me da tanta porquería Donde meto lavaplatos y no tengo cañería, donde meto el bidet, la tina y la taza Si tengo uno yo de tierra, dentro de la casa me levanto hasta temprano Para buscar empleo y me encuentro a mis defectos, hasta que soy feo No le gusta mi caracho, me importa mi edad y yo me pregunto, Dios mío, hasta cuando seguirá Situación, situación, los tontos ricachones, porque son, porque son, unos maricones Situación, situación, los tontos ricachones, porque son, porque son, unos maricones Para que no digan que aquí no existe la paciencia, para quien aguanta tanto le inundirse la indecencia Si los viejos nos molestan de noche y de día, y las lauchas nos huevean y nos quitan la comida Y pa' que hablo de la moda y de dichaciones, si el hambre aquí en la pobla nunca está de vacaciones Y no solo es el problema de alimentaciones, también desde la justicia y todas las restricciones Si te paras en la esquina, en forma casual te pescan por terrorista o algo mucho más fatal Situación, situación, los tontos ricachones, porque son, porque son, unos maricones Situación, situación, los tontos ricachones, porque son, porque son, unos maricones Y los días se aproximan y también las votaciones, si la incertidumbre nacen todos Los corazones se les sale, los colmillos todos, los candidatos pa' poder comerse luego lo que hay dentro del plato Y quieren agarrar la torta, sentarse en el sillón pa' olvidarse de los pueblos después de la votación Estos viejos que quieren venderlos, la pomada con sus caras de weones que sabemos es fachada Pero quiero que sepan, antes de que nos muramos, escuchamos sus mentiras pero nunca las tragamos Situación, situación, los tontos ricachones, porque son, porque son, unos maricones Situación, situación, los tontos ricachones, porque son, porque son, unos maricones Y apreten los cinturones, los tontos ricachones para que escuchen las rimas de mis motivaciones Lo que atienden los reclamos de las instituciones, son todos unos de gaseados, unos maricones Se apunga, ja, 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 estos son los Panteras Negras, la magia musical, la rol bacán en fuerza y el pulentón San Frosón Pai, son mi voz tan froso, tontos ricachones, pero así los mejores San Frosón Pai, son mi voz tan froso, tontos ricachones, porque son, unos maricones, pero así los